La China Suárez es una de las figuras argentinas que es considerada como ícono de la moda, al estar constantemente luciendo las prendas tendencia momento e imponiendo moda. Esto lo demuestra en cada outfit que decide armar. Recientemente, la expareja de Benjamín Vicuña viajó a Canadá y sorprendió con el log que eligió para pasear por las calles de Toronto. Mediante su cuenta de Instagram, la cantante compartió con sus más de 6 millones de seguidores las primeras postales de un viaje más que especial para su carrera. El fin de semana, la China Suárez emprendió viaje hacia Canadá. Contrario a los viajes que realizó anteriormente, en esta ocasión la actriz se trasladó para vivir uno de los momentos más significantes de su carrera al ser la protagonista del film Linda, seleccionada para competir en el Festival Internacional de Cine de Toronto. Linda quedó seleccionada para el Festival de Cine de Canadá. Estoy feliz. Felicitaciones a todo el equipo que hizo posible este proyecto. Gracias a ustedes que me acompañan siempre. Había comunicado semanas atrás. El film aún no se estrenó en la Argentina, y hará su debut mundial en este importante evento. Este lunes, será la primera presentación de Suárez en el festival, pero claro que llegó a la ciudad con anticipación y no dudó en recorrer sus calles. Para este descontracturado plan, eligió un look urbano que se llevó todas las miradas. En esta oportunidad, la China eligió un look relajado pero muy canchero, compuesto por una campera de jean estilo retro con detalles en blanco y negro, combinado con una calza Oxford negra y zapatillas de plataforma blancas. En cuanto a accesorios, la joven lució una gorra a tono y anteojos tipo aviador. Con este look urbano, se llevó todas las miradas, como suele hacerlo al haberse convertido en una de las influencers de moda de una generación. A punto de... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!